Otra chica de la ley de alquileres, por favor. Atención, inquilinos, propietarios, todos. Y legisladores. Y legisladores también. Ayer se votó la ley de alquileres, pero los legisladores sacaron la cuenta de cómo es la ley. Ay, ¿por qué me toca dar malas noticias? Uf, no sacaron la cuenta. Yo cuando vi la fórmula dije, a ver, pero esto es llamativo. ¿Qué pasa? Bueno, la ley de alquileres, básicamente una de las cosas fundamentales que cambia es que a partir de ahora, con la ley que se pone, se modifica el monto, la vigencia mínima de los contratos es de tres años, vamos a seguir las placas y no vamos a hacer lío, la vigencia mínima de los contratos es entonces de tres años, hasta ahora la ley dice que es de dos. La otra cosa es que las expensas extraordinarias corren a cargo del propietario de la unidad, eso rige hoy, a veces hay que pelearlo un poquito para que ocurra, pero lo cierto es que eso ocurre hoy, las mejoras del edificio se pagan en expensas extraordinarias y es la amortización del edificio la tiene que pagar el dueño. Inquilinos y propietarios tienen que pagar la comisión inmobiliaria entre las dos partes. Había habido un proyecto que decía, se elimina la comisión para los inquilinos y la tienen que pagar en total los propietarios. Así se votó en la ciudad de Buenos Aires, eso le preocupaba mucho a la actividad inmobiliaria. Pero vos adquirís tu departamento si sos dueño y pagás la comisión inmobiliaria vos. Sí, pero si sos inquilino también pagás otra parte. En la ciudad de Buenos Aires se votó que pague solamente el dueño de la actividad. ¿Hay alguien que va a quedar contento con esta ley? Bueno, inquilinos con el tema del plazo. El tema del plazo es una buena noticia. También el tema de que se puedan, bueno, se van a reducir los depósitos en forma de garantía. Es un mes la garantía. Y una cosa interesante es que vos pones un mes de garantía al iniciar el contrato y el propietario te tiene que devolver un mes del alquiler del final del contrato. Porque si no el inquilino ponía, si el alquiler vale hoy 10 mil pesos, si al final del contrato va a valer 15 mil pesos, recibía 10 mil pesos y perdía todo ese dinero, digamos, lo perdía, el beneficio de ese dinero. Y también se puede, cambian el formato de garantías. Se pueden aceptar garantías personales, recibos de sueldo, seguros bancarios, que son mucho más eficientes que una garantía hipotecaria. Y hoy muchas veces el mercado lo rechaza, el uso y costumbre. ¿Cómo es un seguro bancario? ¿Alguien quiere alquilar ahora? Es un seguro de caución, que básicamente lo que hace es vos en un banco o en una financiera contratás un seguro por el que pagás un monto fijo relativamente chico y que le va a garantizar al dueño, al propietario, que si vos no pagás el alquiler, ese seguro lo va a pagar. Sí, pero el tema de las garantías es muy polémico porque tienen que presentar sí o sí dos garantías, el que va a alquilar, y el propietario tiene que sí o sí elegir una de esas dos. Y por ahí no le gusta ninguna de esas dos garantías que propone, pero sí o sí tienen que elegir una de esas dos. Pero si no le gusta ninguna de las dos, en definitiva lo que va a hacer el propietario es no cerrar. No, está bien, lo que va a pasar es que no se alquilen muchas de las... Exactamente. Pero la verdad es que un seguro de caución han crecido en el último tiempo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde ese mercado es mucho más grande, digamos, es mucho más eficiente. Y hoy todavía hay muchos propietarios que se resisten a esa idea. La verdad es que un seguro, si un inquilino no te paga, al mes siguiente te está gatillando y pagando el alquiler con el que incumplió el inquilino. Santi, en esta economía y en este país, ejecutar una garantía posicaria, pensar en desalojar a una persona... Sí, es más difícil todavía. ...en ejecutar una propiedad porque te deben tres meses de alquiler, es una cosa imposible. De todas maneras, yo creo que lo más polémico de acá del asunto es que van a tener que blanquearse todos los alquileres a través de la AFIP y eso, dentro de este entorno en el que vivimos, en el que todo está en negro, todos los alquileres están en negro, va a ser que suba porque el propietario le va a trasladar ese impuesto directamente al que vaya a alquilar. Yo con eso me permito dudar de cómo va a funcionar. La verdad es que hasta ahora ha habido muchos intentos, lo ha hecho Alberto Abad, lo ha hecho Leandro Cuccioli, Los titulares de la AFIP, ¿no? Los titulares de la AFIP. Ha habido distintas gestiones y distintos incentivos para que se blanqueen los alquileres, con incentivos muy grandes y beneficios muy grandes para el inquilino que nunca funcionaron. Básicamente porque al final el inquilino prefiere preservar la relación con el propietario que presionar al propietario para que blanquee ese ingreso. La verdad es que... Lo que pasa es que esa relación ahora va a estar obligada a tres años, ¿no? Es una relación de tres años. Si el inquilino quiere suspender ese contrato, se quiere ir de la propiedad, también hay que aclarar eso, tiene que avisar con tres meses de anticipación, no importa cuál sea el momento del contrato. Tiene que avisar con tres meses de anticipación y si no le corresponde una multa. Ahora el propietario está obligado a que sean tres los años. Ahora vamos a la cosa más polémica. Si avisa con tres meses, ¿se va? ¿Se va y nada y se va? Paga los tres meses que siguen y después se va. O sea que... ¿Ningún tipo de penalidad? ¿Cómo leyó la ley? Santi. Esperá, Santi, pero hoy el inquilino, si pasan seis meses del contrato, se va sin ningún preaviso y sin ninguna multa. Ok. De alguna manera esos tres meses hoy al propietario lo protegen un poco más que lo que dice la ley actual, que es que después de los seis meses el inquilino se puede ir en cualquier momento sin ningún tipo de sanción. Lo más polémico de todos... La piedra en el zapato es esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es la cuentita que van a ver ahora. Mira, a partir de ahora la ley lo que propone es que el ajuste sea anual y que se ajusten. Los alquileres en función de la variación de la inflación y del índice de salarios. Esos son los dos indicadores que propone. A ver, ¿cuánto fue el último dato que hay del índice de salarios desde septiembre? Por eso tomamos septiembre. Inflación a septiembre, anual, 53,5%. Índice de salarios a septiembre, 44,3%. Suma los dos números, lo dividís por dos y te va a dar el promedio de aumento. 48,9%. Bueno, yo me tendría que mudar, por lo pronto. Por eso preguntaba. ¿Alguien queda contento? Mira, 48,9% es lo que aumentan. Lo que deben aumentar los alquileres con la regulación que propone la Cámara de Diputados y que votó ayer la Cámara de Diputados y que supuestamente para proteger a los inquilinos. ¿Sabés cuál es el último dato que da el reporte inmobiliario de cuánto aumentaron los alquileres en un año? No, un poquito menos del 35%. Se votó la ley de subos de alquileres. Se votó ayer la ley de subos de alquileres. Creo que sacamos la cuenta de la diferencia entre una y otra, pero es más del 15%. Si no me equivoco, hay la diferencia. No, bueno, 8,9% no, está mal ese numerito, así que saquémoslo de pantalla. Pero lo cierto es que finalmente la inflación es tan alta y el mercado se regula solo, dicen. Es cierto que muchas veces esa regulación es imperfecta cuando hay monopolio, cuando está concentrado y demás. La verdad es que cuando hay muchos actores jugando el juego, el mercado se regula solo y ningún propietario le ha podido subir en los últimos meses y en el último año y medio, sobre todo, demasiado alquiler a su inquilino porque básicamente no lo puede pagar el que está del otro lado. O si se le va el inquilino, no encuentre, tiene que quedarse varios meses con el departamento vacío. Por lo tanto, hoy los alquileres han subido menos de lo que propone la ley. Ahora, Ceci, esto también es un golpe grande para aquellas propiedades alquiladas con fines comerciales, porque, digo, locales, todos los que hayan apostado pese a las dificultades de la coyuntura, a eso ahora se ven absolutamente desaposados. A ver, ¿quiénes? ¿Los propietarios? Sí, no, no, los inquilinos. Los inquilinos. Bueno, el que tiene un contrato, tiene un contrato y ya está, digamos, ya rige su contrato, digamos, no le cambia con la nueva ley. Los aumentos a poco. Claro, los contratos son los contratos nuevos, ¿no? De aquí en adelante va a regir y, de hecho, todavía falta que pase por el Senado. Y que se reglamente. Yo creo que cuando pasen, que saquen la cuentita, más de uno que hizo muchas voces diciendo que estaba protegiendo a los inquilinos con esto, va a repensar un poco. Se puede bajar la inflación. Sí, seguro. Y los salarios... Ahora, ni lo debetieron esto ayer. Levantaron toda la manito y fue. Bueno, porque tres años, porque le ponías un tope. Porque básicamente también lo que a veces se busca es poner una regla fija y que no sea una negociación individual entre propietario e inquilino. ¿Por qué no? La verdad... Bueno, porque se consideraba que el inquilino es una parte mucho más débil que el propietario. La verdad es que si vos le pones demasiada regulación, el propietario va a buscar... Pero el propietario quiere que el inquilino se quede. No quiere jugarle en contra a su inquilino. Si tiene un buen inquilino, quiere que se quede. Pasan las dos cosas. El propietario necesita aumentar el alquiler y la verdad es que al inquilino cada vez le resulta más difícil. ¿Es por la regulación de los alquileres o es por el mercado de los alquileres? No, es porque se destrozaron los salarios en los últimos dos años. Claro. Tengo miedo de preguntarte después por la ley de góndolas. Si la de alquileres salió así.